Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy quiero hacer un vídeo corto, no, bueno, corto. Digo corto y luego me enrollo cinco minutos, pero bueno, voy a intentar que sea corto. Y es un mensaje para ti, sí, para ti que ves mis reviews o mis análisis y a veces digo la opinión y digo, esto no me acaba de convencer y dicen, pues yo no sé, porque a mí sí me gusta. A ver, mis reviews son un poco atípicas, porque a ver, no es la típica review que yo cuento, no es ahora, porque antes sí que era así, la típica review que yo cuento las especificaciones y doy los puntos positivos y negativos y ya está. Mis reviews son mi opinión sobre el terminal, mi opinión. Por ejemplo, si a mí no me gusta el sensor de hueá celulares en la parte trasera, no quiero decir que el sensor sea malo, el sensor es bueno, pero a mí no me gusta que esté en la parte trasera. Esa es mi opinión. A ti, si te gustan los sensor que estén en la parte trasera, pues entonces mi opinión no te va a influir para nada. Lo digo para cuando veáis mis reviews y digáis, es que no me gusta, bueno, veis mis reviews y si solo queréis saber mi opinión, pues directamente adelantar el vídeo hasta el final, que es cuando cuento mi opinión sobre el terminal y veréis mi opinión subjetiva. Yo no soy objetivo, yo soy subjetivo. Yo digo lo que a mí me parece un móvil, está mi experiencia de uso. Yo uso el teléfono y digo, esto no me convence, pero no me convence a mí. Aquí te puede convencer perfectamente. Por ejemplo, a mí los botones dentro de la pantalla no me gustan, pero aquí te pueden encantar. Tú puedes decir, pues a mí me gustan. Entonces, es mi opinión. Si queréis ver lo que opino de un móvil, tiros al final del vídeo y ahí veréis mi opinión. Porque antes lo que cuento es especificaciones, cómo fluye, cómo funciona el terminal, con cualquier terminal tecnológico hago esto. Primero cuento físicamente la pantalla, la cámara, todo cómo funciona perfectamente, y luego digo mi opinión subjetiva. Yo no doy una opinión de, esta cámara está por encima. No, no. Según yo la he usado, puedo decir que la cámara es mejor o peor. Esta batería, es que dicen en los otros canales que es mala. Pues a mí a lo mejor me ha parecido muy buena según mi uso. Entonces, quiero especificar esto. Quiero poner un punto de apoyo. Quiero decir, poner énfasis en esto, para cuando alguien entre a ver mi review, es mi opinión sobre el móvil. No es la opinión fantástica, ni es, primero hago un análisis, cuento un poquito, especificaciones, hardware, cómo me ha funcionado a mí, y luego digo mi opinión. Yo en mi opinión puedo decir, pues la batería no me convence. Y tú cogeré algo y decir, pues a mí la batería sí me funciona. A lo mejor los que ese día yo le metí mucha caña y me ha durado dos horas la batería. O puedo decir, la cámara podría mejorar. Es, según yo, según yo lo que he utilizado, puedo decir que puede mejorar o no. Es mi opinión sobre un terminal. Puede ser una capa de personalización, por ejemplo, la de LG, que no me gusta. Y tú puedes decir, pues a mí la capa de LG me encanta. O la de, por ejemplo, Huawei, que es una capa que si me gusta, tú puedes decir, pues a mí la de Huawei no me gusta. Es mi opinión subjetiva. Yo no soy objetivo, yo soy subjetivo. Yo digo, mi opinión sobre lo que veo en un móvil. Entonces, cuando veáis mis reviews, si no os interesa ver especificaciones, porque las especificaciones las podéis leer perfectamente, os recomiendo que vayáis al final del vídeo y veáis mi opinión. Entonces, ahí te dicen, bueno, quiero ver la opinión de mí sobre el móvil. A ver qué opinas sobre el móvil. Y ahí te diré, pues la cámara no me ha gustado, pues la batería esto, pues esto me gusta. Suelo empezar diciendo las cosas que no me gustan y luego ya desarrollo todo lo que me gusta y por qué me gusta. Bueno, no me quiero arrollar más cuánto me pongo de minutos. Creo que voy terminando con el vídeo. Solo quería decir eso, que cuando yo hago una opinión, es mi opinión. No es objetivo, soy subjetivo. Es mi opinión sobre lo que veo en un terminal. Bueno, tengo una presa por aquí. Y solo quería deciros eso. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigas en Facebook, sigas en Twitter. Hasta luego. ¡Gracias!